Por ejemplo, tenemos aquí menos seno de x con 5 coseno de x. Otro conjunto sería seno de x con 2 seno de x. Y puedo formar muchos más, ¿verdad? Otro más sería menos 3 coseno de x, 2 coseno de x. He formado cuatro conjuntos. ¿Son conjuntos de soluciones o no? Sí, he tomado dos soluciones de la ecuación y las he agrupado en un conjunto. Pero aquí hay una diferencia en cuanto a estos conjuntos, ¿verdad? Yo voy a determinar cuáles son conjuntos fundamentales de soluciones. ¿Cuál de ellos son? ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que sea un conjunto fundamental de soluciones? Deben ser idealmente independientes. Y comienzo a ver. En este conjunto tengo 2 coseno de x y seno de x. ¿Son soluciones idealmente independientes estas funciones? Sí, son dos funciones totalmente diferentes. La una no puede expresarse en función de la otra. Por lo tanto, este sería un conjunto fundamental de soluciones. CFS. El siguiente, tengo la función menos seno de x y 5 coseno de x. ¿Son idealmente independientes? Los soluciones no son. Por lo tanto, es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Tengo el siguiente conjunto, otro conjunto de soluciones. Las funciones que lo conforman son seno de x y 2 seno de x. ¿Son idealmente independientes las dos funciones? Las dos funciones son seno. Que sea el sumar las que va a pasar, nos va a quedar una sola función. Por lo tanto, tendríamos que este no es un conjunto fundamental de soluciones. No lo es. ¿Es un conjunto de soluciones? Sí. Pero no un conjunto fundamental de soluciones. El siguiente. Tengo la función menos 3 coseno de x y 2 coseno de x. ¿Son? No son. Nuevamente tenemos la misma función que es coseno. Al sumar, nos va a quedar menos coseno de x. Y acuérdense que para que sea un conjunto fundamental, se debe formar una combinación lineal en base a esas dos funciones que conforman este conjunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedo seguir formando más conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Muchos más. Pero aquí hemos clasificado, hemos ubicado cuáles son los fundamentales y cuáles no. Sin embargo, igual así me van a quedar muchos conjuntos, ¿verdad? Como solución de la ecuación. Por lo tanto, vamos a dar la definición para tener todos un solo conjunto de soluciones. Un solo conjunto fundamental de soluciones. Conjunto fundamental de soluciones típico. Es el conjunto fundamental donde las funciones que conforman, que lo conforman, tienen coeficiente u. Bien, recordemos entonces, haciendo un resumen, teníamos dos soluciones por una ecuación, ¿verdad? Y1 y Y2. Y reempezamos estas soluciones por medio de un conjunto de soluciones, ¿verdad? Y1 y Y2. ¿Cuándo este conjunto se decía que era un conjunto fundamental? Ya sabemos que es cuando Y1 y Y2 que deben ser linealmente independientes. Muy bien. Ahora, en base a ese conjunto fundamental, vamos a expresar la solución general. ¿Cómo se expresa la solución general viendo el conjunto de soluciones? ¿Cómo? Y va a ser igual a C1 Y1 más C2 por Y2. Esta es la solución que se la llama solución general. Que también satisface la ecuación. Bien. Pero este conjunto fundamental de soluciones, como ya vimos hace un momento, hay muchos conjuntos fundamentales, ¿verdad? Basta con que las dos funciones sean linealmente independientes para decir que es un conjunto fundamental de soluciones. Sin embargo, ya mediante esta definición, voy a tener uno solo. Porque me dice aquí que el conjunto que vamos a tomar en cuenta como fundamental debe ser aquel que las funciones que lo conforman tienen coeficiente 1. Recordemos allá, teníamos un ejemplo donde decíamos que un conjunto fundamental de soluciones era algo así, ¿cómo puede ser este? 2 seno de X, 5 coseno de X. ¿Es un conjunto fundamental? Sí, esto, ¿verdad? ¿Pero sería un conjunto fundamental de soluciones típico? No. ¿Por qué? Porque me dicen que las coeficientes de las funciones deben ser 1. ¿Cuál sería entonces mi conjunto fundamental de soluciones? El que me queda finalmente sería cuál. Coeficiente 1 de seno de X nos quedaría simplemente seno de X. Coeficiente 1 de 5 coseno de X, coseno de X. Y este sería el conjunto que nos queda finalmente como un conjunto fundamental de soluciones. ¿Por qué? Porque sus funciones son linealmente independientes y coeficiente 1 para cada una de ellas. Esa forma tenemos uno solo, ¿verdad? Cuando nos miran el conjunto fundamental sabemos que las funciones que lo conforman tienen coeficiente 1. Aparte de ser, como ya sabemos, linealmente independientes. A ver, ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestro ejemplo? La ecuación Y2' más Y igual a 0. Ahora sí, sé cuál va a ser su conjunto fundamental de soluciones. ¿Cuál sería qué? Ya vimos, ¿qué era cuál? La función, el conjunto confirmado por la función seno de X y la función coseno de X. Este va a ser mi conjunto fundamental de soluciones típicos. 5 deficientes, recuerden, acompañando las funciones. ¿Cuál es la solución general? También ya decimos, Y es igual a C1 seno de X más C2 coseno de X. Esta va a ser mi solución general, que es la que nos suelen pedir en el problema. También nos pueden dar condiciones, ¿no es verdad? Para encontrar las constantes C1 y C2, ¿cuántas condiciones deberían darnos? Condiciones de problema deberían darnos dos, ¿no es verdad? Dos puntos de la solución para encontrar C1 y C2. ¿Ok? Entonces, toda ecuación diferencial lineal, igualada a 0, homogénea, igualada a 0, tiene esta, la solución tiene esta forma. C1, Y1 más C2, Y2. Esa es la forma general. Muy bien, ahora, si nosotros queremos comprobar o queremos determinar si dos soluciones o dos funciones son idealmente independientes, podemos utilizar una definición, que es la del, vamos a definir aquí, Ronskian, Ronskian, Ronskian. Ronskian se define en la siguiente forma, ¿no? Definición de Ronskian de N funciones. Entonces, el Ronskian de Y1, Y2, YN, hay N funciones, es el determinante de un sistema conformado por N filas y N columnas. ¿Cuáles son estas filas? ¿Qué conforman las filas de este determinante? Fíjense, ¿cuál es la primera fila? Y1, Y2, YN, son las soluciones iniciales, las N soluciones que tenemos inicialmente. La segunda fila, perdón, está conformada por las derivadas de estas funciones. Derivada de Y1, de Y2, de YN. La siguiente fila, ¿cómo estaría conformada? Por la segunda derivada. Hasta llegar, para que se forme un sistema de N filas y N columnas, llegamos a qué cosa? A la derivada N-1 de cada una de las funciones. Recuerden que comenzamos con las funciones cuya derivada tiene orden cero, y luego, digamos, la segunda, primera derivada, segunda derivada, te llegará a la derivada de N-1. Si nosotros calculamos este determinante, podemos, en base a esto, definir si estas funciones, Y1, Y2, YN, son o no son linealmente independientes. ¿De qué forma? Ahí está la definición que estábamos buscando. Si el ronqueado de Y1, Y2, YN es diferente de cero, entonces, estas funciones, ¿qué son? Son linealmente independientes. Eso por si tenemos dudas de que un par de funciones sea o no linealmente independientes. La verdad, esto nos va a sacar de dudas. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a las funciones que teníamos. Acuérdense que teníamos dos, un conjunto fundamental, que era seno de X, coseno de X. La única diferencia es que el orden aquí en el conjunto no es importante, ¿verdad? Aquí igual tenemos un conjunto coseno de X y seno de X, es el mismo que el primero, ¿no? No importa en un conjunto el orden de esos elementos. Bien, vamos a aplicar el ronqueano a esas dos funciones. Ahora, ¿cuántas funciones tenemos? ¿Cuántas filas vamos a tener en el ronqueano? ¿Cuántas? Dos, ok. Aquí tendríamos la función seno de X y la función coseno de X. Según la definición, tendríamos en la primera fila, ¿qué funciones? Yo diría dos, que en este caso son seno de X y coseno de X. La segunda fila va a estar conformada por su derivada, o sea, coseno de X y ¿qué más? Menos seno de X. Y tenemos aquí un determinante donde hay cuántas filas, hay dos filas, dos columnas.